Ojalá sea todo un éxito su presentación y ojalá sea todo un éxito también este año la elección del rey de Viña del Mar. Porque el año pasado no tuvimos rey. Se declaró desierto el premio, no hubo candidatos, hubo desorganización en la elección del rey feo. Este año las mujeres aquí en Viña exigen su rey. Desde este ramillete de guapetones podría salir el nuevo rey feo de Viña 2013. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú y tú y tú y solamente tú. Tú haces que mi alma se despierte con tu luz. ¿Se imagina este bombón cantándole al oído todas las noches cuando usted quiera? Este es el sueño de muchas que se han topado con el galán Pablo Alborán. Hace años que Viña no tiene rey feo y hay que revivir la tradición sí o sí. Yo agradecido, agradecido por la invitación. A mí eso sube la autoestima bastante. Yo me dedico a la música, no soy modelo ni me considero modelo, pero bueno, es un privilegio el que me tengan tanto cariño. Y será divertido seguro. Está dispuesto a varias cosas y hay piscinazo incluido. Con polera no más chiquillas, recatado no salió el cantante españolado. Solo tiene 23 años y rompe corazones, incluso dentro del jurado. Bueno, eso va a ser complicado, complicado. Pero si me tiro será con camiseta. Es más sexy una camiseta mojada. Pero blanca eso sí. Bueno, lo que tú me digas. Yo cumpliré las órdenes que diga algo. Mira, mi candidato sería Pablo Alborán. Me gusta, creo. Y además, creo que a todas las mujeres chilenas me gusta. Bueno, Pablito tiene un jale tremendo. Entonces, yo lo pondría en la lista ya de los candidatos. Ahí tengo que ver. Yo creo que el día de hoy nos podremos encontrar con buenas sorpresas. ¡Gracias! ¡Gracias!